Resulta que luego del hackeo que sufrieron la Secretaría de la Defensa Nacional en los Guacamaya Leaks, se ha dado a conocer la información de cómo habría sido el cumpleaños 53 de Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho, líder del conocido cártel asentado en el estado de Jalisco. La información del cumpleaños 53 se debió al hackeo a la Sedena. La filtración de dicha información fue confirmada hace unos días por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa mañanera, donde no habló nada sobre el festejo del narcotraficante. El 17 de julio del 2019, Nemesio Ceguera decidió celebrar su cumpleaños 53 en un campamento ubicado en Talpa de Allende, en el estado de Jalisco, según revelaron en dicho medio a partir de la filtración de Guacamaya Leaks. Bueno, para su cumpleaños el narcotraficante solicitó un panqué de elote, playeras con su foto, pantalones camuflados, cazuelas. Según el reporte de inteligencia, el militar encargado de organizar la fiesta de cumpleaños del Mencho fue Lázaro Curiel El Tocayo, quien sirve como enlace entre el grupo de seguridad del campo y sus familiares. Se dice que es uno de sus colaboradores más cercanos. Gracias. Gracias.